El momento se le entrega a los fines de semana, para evitar las sanciones delictivas. Los horarios nos están indicando que esos motores son los que están produciendo. Estamos tratando de ser los más específicos. Ustedes saben que el delincuente no tiene un carnet en la cara que diga yo soy delincuente. Van a haber personas que de una u otra manera serán afectadas, pero eso es una medida que estaremos tomando. Y trataremos de ser más específicos para que los dueños de esos motores, los dueños de esos motores, usted también lo está haciendo de manera formal la entrega. ¿No piensa usted que es una violación a la libertad? Una franca violación porque si ellos tienen su papel, ¿por qué retenerlo? No, en el momento en que están esos motores detenidos han sido por varias razones. Alto ruido, alta velocidad y no exportaban sus documentos en el momento. O sea que yo le invito a ellos a que exporten sus documentos. O sea, lo están trayendo hoy y hoy se les entrega. ¿Qué cantidad de hombres están en las calles para estos días festivos? Cuidado, lo que se convenció que está desamparado. La libertad también de los transeúntes. Ustedes saben que hay un plan, hay un plan nacional entre el Ministerio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que fue puesto en ejecución a partir del viernes, una combinación entre el Ministerio de las Fuerzas Armadas y la Departura de la Policía Nacional. Y que hoy en la mañana llega un refuerzo, miembro de las Fuerzas Armadas, para la provincia de España. O sea, ya el director central del señor Central nos dio un personal que lo estamos apostando en los puntos específicos de aquí de mayor incidencia en la provincia de Moca. ¿Cuál es el llamado que le hace el coronel a los delincuentes que se quieren seguir adueñando? No hay espacio, no hay espacio para ellos y nosotros aquí, no hay espacio. Le puedo decir que con las medidas que se han tomado, viernes, sábado y domingo, gracias a Dios, la provincia de Payá no tuvo incidencia, no tuvo incidencia de, vamos a decir, de carácter violento, unas querellas de violencia de trabajo familiar. Lo que se refiere, ha hecho un delictivo este fin de semana, la provincia de Payá. ¿Los casos pendientes, qué se van a hacer? A proceder con ellos. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.